Yo soy Brex, Germán Román Y quiero enamorarte un poco más Quiero besarte un poco más Quiero llevarte hasta la luna De la mano una vez más Y quiero enamorarte un poco más Quiero abrazarte un poco más Y que no olvides que te amo Para siempre hasta el final Y que no olvides que te amo Y que no olvides que te amo Y cuando me mires Te voy a besar Y pa' que no olvides Que aquí voy a estar Y cuando me busques Te voy a encontrar Juntos hasta el final Cuando me mires Te voy a besar Pa' que no olvides Aquí voy a estar Cuando me busques Te voy a encontrar Y estar siempre juntos al final Mami como quieras Siempre empiezo a entenderte No sé en qué momento fue Que cambió mi suerte Tengo un par de rosas Que quisiera regalarte Tú eres la sonrisa Que no sale de mi mente Y yo siempre lo supe Tienes algo diferente Lo mejor de todo Fue que pude conocerte Eres tan hermosa Que cambiaste toda mi suerte Solo un poco más de bello Yo solo sé quererte Y quiero enamorarte Un poco más Quiero besarte Un poco más Quiero llevarte Hasta la luna De la mano Una vez más Y quiero enamorarte Un poco más Quiero besarte Un poco más Y que no olvides Que te amo Para siempre Hasta el final Quiero enamorarte Un poco más Quiero besarte Un poco más Quiero llevarte Hasta la luna De la mano Una vez más Quiero enamorarte Un poco más Quiero abrazarte Un poco más Y que no olvides Que te amo